¡Muy buenos días, tardes, noches! Estás en el canal de... ¡Más a tu país! Segundo video a pedido del público de... ¡Modelos de marcación! Hoy nos metemos de lleno en el mundo de la síncopa, que junto con el marcato son los más importantes y predominantes en el género. Si no viste el video de marcato, te recomendamos que vayas a ver. También te recordamos que todos los modelos de marcación los vamos a trabajar en detalle, como lograrlos tanto en el piano como en el bandañón. En estos videos más generales, la idea es transmitirles el concepto básico a todos los músicos que estén arrancando en el tango, sin importar el instrumento que toquen. Y no solo músicos, sino para todos los que disfrutan del tango, escuchando, bailando, cantando, etc. Si bien podemos encontrar muchas variantes a la hora de tocar una síncopa, para transmitir este concepto es muy útil dividirlas en dos grandes grupos. ¡Síncopa tierra! La primera parte o pregunta tiene el acento en la primera corchea del compás. Esta corchea es antecedida por un arrastre que descarga su peso y su energía en ella, siendo la segunda corchea del compás una especie de rebote de esa descarga de energía y tensión con menos protagonismo, sonido y carácter que la primera. En cuanto a la respuesta, vemos que descansa en el tercer pulso. Esta figura puede variar, siendo más acentuada, menos acentuada, más larga o más corta, dándonos así efectos distintos. Bien, ahora que tenemos su sonido en la cabeza, el bandañón tocará nuevamente la melodía del tango, el choclo y el piano acompañará con sincopas a tierra. ¡Un, dos, tres! ¡Síncopa anticipada! La sincopa anticipada tiene como característica, a diferencia de la sincopa tierra, su acento y energía no están en el primer tiempo del compás, sino en la corchea anterior. Como vemos, en el primer tiempo donde antes teníamos todo el peso, ahora no hay nada lo que le otorga a esta sincopa un carácter más aéreo. Escuchemos la diferencia. ¡Síncopa tierra! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Síncopa anticipada! ¡Un, dos, tres! Otra vez, tomando prestada la melodía del tango el choclo, vamos a acompañar exclusivamente con sincopas anticipadas. Si quieren ir en busca de síncopas anticipadas, les recomendamos escuchar la orquesta del maestro Horacio Salgan, donde casi todas las síncopas son anticipadas. Me encantaban. En conclusión, lo que define a las síncopas anticipadas y a las síncopas a tierra son la constitución de su pregunta. Las respuestas son solo adornos y florituras. Lo importante, recuerden, siempre está en la pregunta. ¿Qué pregunta? Llanto. A partir de esta base teórica, cada instrumento utiliza sus propios recursos técnicos para lograr el efecto de la síncopa. Como ya les dijimos en videos anteriores, atentos a los videos específicos de modelos de marcación, tanto en el piano como en el bandoneón. Ya se vienen, falta poco. Y así cerramos el pantallazo general de este modelo de marcación, denominado síncopa, que junto con el marcato componen los dos bastiones fundamentales rítmicos del tango. Si les gustó el contenido, suscríbanse al canal y activen la campanilla. Me encanta cuando dice campanilla. Chau. Hasta pronto. Chau.